Oye hermano En el berrio saben que todos le dicen Paco En el berrio saben que todos le dicen Paco Cuídate hermano porque Paco es muy malo Cuídate hermano porque Paco es muy malo Si Paco te agarra dicen que pega Te pega en el alma, te pega en la cabeza No vayas con Paco, él te despreza Por eso cantamos así Y Paco, Paco No queremos Paco, Paco No queremos Paco, Paco Que se vaya Paco Y Paco, Paco No queremos Paco, Paco No queremos Paco, Paco Que se vaya Paco Escucha hermano, no vayas con Paco Y todos juntos, hey, hey, con los manitos, hey, hey, con los manitos, hey, hey La madre de Paco dicen se llama Coca La madre de Paco dicen se llama Coca Si ella te busca andate que es muy malita Si ella te busca andate que es muy malita Si Coca te agarra dicen que es fea, te ensucia el alma y luego te la quema No vayas con Coca, ella te desprecia, por eso canta más, sí Y Coca, Coca, no queremos Coca, Coca, no queremos Coca, Coca, que se vaya Coca Coca, coca, no queremos Coca, Coca, no queremos Coca, Coca, no queremos Coca-Vina Oye hermano, este mambo te lo dejo Para que te des cuenta que en la vida Sin coca y sin Paco es pa' gozar Y no, no, no queremos Paco Y no, no, no queremos Paco Y Paco, Paco, no queremos Paco, Paco No queremos Paco, Paco, que se vaya Paco Y Paco, Paco, no queremos Paco, Paco No queremos Paco, Paco, que se vaya Paco No queremos Paco, hermano Y todos juntos, hey, hey Con los manitos, hey, hey Con los manitos, hey, hey Y recuerda, hermano No al Paco